Una vez que ya sabemos que este proyecto comienza a andar, también para el Ayuntamiento ha sido importante enterarnos que la empresa que va adjudicataria del proyecto que va a llevar a cabo las obras es una empresa de Cartagena, una cuestión importante para el Gobierno Municipal porque significa que se le da trabajo a empresas de Cartagena y que va a redundar en empleo también para trabajadores cartageneros y también, por qué no decirlo, es una empresa que le ha trabajado al Ayuntamiento, que tiene experiencia, que trabaja con rigor y eso también nos da mucha garantía tanto a los vecinos como al Ayuntamiento, una empresa que cumple sus plazos y que siempre está ahí cuando se le necesita. Así que es una cuestión también muy importante. Y dos cuestiones que me gustaría abordar muy brevemente pero que para el Gobierno Municipal es muy importante son las siguientes. En primer lugar, un mensaje de tranquilidad a los representantes de la venta ambulante. Esta obra no va a afectar al normal funcionamiento del mercadillo de Cabo de Palos de tal forma que el Ayuntamiento ya tiene previsto plan A y plan B. Ahora mismo no afecta. Es decir, simultáneamente pueden estar estas obras y puede estar en marcha el mercadillo como todos los domingos. Una vez que se vaya ya avanzando, los promotores, los titulares nos han ofrecido, le han ofrecido también a ellos unos terrenos en tanto en cuanto se termina toda la obra. Es decir, se va a hacer todo de una forma ordenada, trabajando con ellos, con previsión y no vamos a estar improvisando para nada. Por eso es muy importante. De hecho, me consta que también han hablado con ellos, los promotores, con los representantes de venta ambulante, pero ya les adelanto que queremos explicarle a todos los mercadilleros, a todos los representantes de la venta ambulante, la hoja de ruta para que ellos tengan la tranquilidad de aproximadamente las fases cuando se haría el traslado provisional y cuando ya definitivamente se quedaría instalado ese mercadillo que está ahí por el retraso del desarrollo de las dunas de Cabo de Palos. Y luego otro mensaje muy importante a los turistas, a los ciudadanos que nos visitan a esta zona. Tengan un poco de paciencia. Las máquinas tienen que trabajar porque no hay otra forma de hacerlo, pero de verdad que van a intentar hacerlo de una forma lo más ágil posible y van a intentar, sobre todo, intentar molestar dentro de las herramientas que tienen que utilizar y utilizando los horarios que puedan, van a intentar molestar lo menos posible a los ciudadanos. Se trata de algo con un plazo de ejecución de cuatro meses, como mucho cinco, en el que tendrán que soportarlo, pero merece la pena para tener la obra que lleva más de 30 años esperando los vecinos. Bueno, pues se van a arreglar todos los bajos comerciales, va a haber un gran supermercado que va a generar muchos puestos de trabajo y en definitiva se va a quedar como esa zona que todos llevamos diseñando y soñando mucho tiempo. Pero eso corresponde a ellos, que son los que han diseñado el proyecto, los titulares, y sí que fue el ayuntamiento el que le pareció un proyecto necesario, bonito y de calidad. Estoy súper contenta porque al final Ana Castejón ha conseguido que esto se pudiera hacer entre todo el mundo, pero ella ha sido la cabecilla de todo. Yo lo que quiero es que todos los vecinos tengan un poco de paciencia porque va a ser todo lo que estamos viendo que esto es un desastre. Bueno, imaginaros, esto no tiene vista. Entonces vamos a ver un sitio muy bonito. Vamos a dar mucho trabajo a mucha gente, a sus propios hijos que están parados y que no pueden salir, tengan que salir afuera a trabajar. Aquí van a tener trabajo. Entonces, por favor, lo único que pido es que tengan todos muchos, mucha paciencia y que tiremos para adelante para que esto siga para adelante. Esta primera fase lleva, como ha dicho Ana Belén, un supermercado, marca Mercadona, que es el más grande de España. Lleva 5.000 metros de tienda, que no hay ninguno que tenga esa superficie en ninguna parte ni se va a hacer ninguno de momento. Lleva 14.000 metros de aparcamiento y el resto serán tiendas de distintos tamaños que se ubicarán en los locales existentes aquí. Continuarán las que están y se harán otras nuevas. La mayoría probablemente de cadenas multinacionales, de tamaño más pequeño, claro. Y en esa otra fase de ahí, cuando se pueda desarrollar, pues va un líder de tamaño grande también y van otras tres cosas también de multinacionales. Con lo cual se consolide aquí un área comercial que va a favorecer lo que la comunidad autónoma quería hacer aquí de los 365 días del año de visitas. Si se crea un área comercial potente, pues realmente el desarrollo de esta zona de Cabo de Palos va a ser muy importante. En cuanto a lo que hablabais de los mercados, yo mantuve una conversación con Juan, me parece que es el presidente del mercado, por lo menos así se me identificó, porque ellos presentaron una alegación y le dije que el mercadillo podía ubicarse en la parcela esa nuestra mientras estábamos haciendo las obras aquí. Y después hay dos zonas, aparte de esta zona que puede continuar para mercadillo, hay otra zona allí parecida a esta, con la misma calificación que esta, que entre las dos zonas superan en metros cuadrados los que actualmente ocupan. Si el ayuntamiento lo ve bien, porque claro, esa ya no es nuestra labor. Si lo ve bien, va a estar mejor el mercado que está actualmente, porque no cortaría calle, no interrumpiría nada, y sería una ubicación para mí mucho más completa y más adecuada para el mercado que la que actualmente tiene, sin irse de aquí, es decir, continuarían aquí. En este mismo sitio que está la mayor parte, y los que están en la calle, que ya habiendo una serie de instalaciones es complicado por si tiene que entrar una ambulancia o demás, en una zona que sería ahí mismo, es decir, que estaría pegado a esta, estarían comunicadas las dos por un paso de peatones. Nosotros el derribo nos vamos a tardar unos cuatro meses y algo desde aquí. Simultanearemos a partir de septiembre las obras de urbanización, y yo espero que en enero o febrero nosotros acabamos, y ellos van a simultanear las obras de construcción del Mercadona, porque va otra rotonda en la otra parte, donde están los semáforos que la paga Mercadona. Aunque hemos pedido nosotros la licencia, quien paga la rotonda es aquí, la financia en Mercadona. Lo difícil de aquí era que los inquilinos, porque son inquilinos los que vienen, se creyesen el proyecto después de 22 años dándole vueltas a esto. A partir de aquí ya es distinto. A partir de aquí, una vez que ya ven que empieza la obra, los inquilinos surgen de debajo de las piedras.